¿Cómo completar el primer santuario de Zelda Tears of the Kingdom y conseguir también el poder de la ultramano? Lo único que tendremos que hacer es venir por aquí, de hecho es bastante sencillo, os enseño donde me encuentro en el mapa. Aquí hay una puerta donde básicamente te dicen que no puedes pasar y lo único que tenemos que hacer es venir a esta zona caminando que tardas apenas unos segunditos. Dicho esto, vamos a entrar y vamos a completar este santuario con sus respectivos puzzles. Como siempre gente, reventad el botón de likes y suscribiros para no perderos ninguna de las futuras guías que vamos a estar subiendo todas a este canal. Y como siempre también, directo al grano. Así que cortamos ahora rápidamente esta pequeña cinemática por si alguien no quiere spoiler y en cuanto estemos ya para hacer los puzzles, pues volvemos. Ahí está, tras una breve cinemática que os habré cortado por si alguien justo la quiere ver en su partida, nos van a dar ya por fin el poder de la ultramano, el cual sirve para mover cositas y muy importante, acoplar otros objetos, ¿vale? Ahora entenderéis el por qué es importante eso. Y aquí estamos ya dentro del santuario de Ukou, perfecto, y ya podemos utilizar el poder con el botón L, ¿vale? Ahí está, lo vamos a activar y es muy sencillito, al menos el inicio, ¿vale? Simplemente pues pillamos esto. Los controles están abajo, realmente no tiene mucha pérdida, lo puedes acercar, alejar con las flechitas, ¿vale? Ahí está, vamos a dejar esto por aquí y con la B, bueno, lo podríamos cancelar y dejar. Por aquí podemos pasar la primera parte de este puzzle, que lo he dicho es súper, súper sencillito. Y vamos a por las dos siguientes flaquitas, que por cierto aquí tendremos que hacer lo de acoplar las dos, una por la otra, obviamente. Creo que lo más óptimo es simplemente dejar esta por aquí abajo, ya que nos podemos tirar y subir, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es volverla a pillar con la A, perfecto. Y si le damos a la R, efectivamente podemos como girar esto más o menos. Perfecto, vamos a colocar una ahí arriba tal cual y ahora pues con la siguiente simplemente lo que vamos a tener que hacer es volver a activar el poder. Perfecto, y ahora tendríamos que acoplar la una con la otra, que de hecho si lo hacemos más o menos bien sale de forma automática. Ahí está, con la A acoplamos. Y bueno, no ha salido muy bien que digamos, o sea, tendría que haberse quedado un poquito más arriba. Hemos forzado la maquinaria, diremos, pero igualmente podemos cruzar sin ningún tipo de problema. La cosa es que sí, la segunda la tendríamos que haber puesto un poquito mejor, pero como podéis comprobar es muy sencillito. Y aunque la hagas incluso un poquito mal, te van a dejar pasar, ¿no? Perfecto, ahora vamos a llegar a esta zona donde supuestamente es algo más complicado. Tenemos que hacer una estructura un poquito más elaborada, pero bueno, tampoco tiene mucho misterio. Vamos a pillar esta plataforma y la vamos a dejar plana respecto al suelo. Así que vamos a dejarla tal cual, ¿por qué no? Y vamos a enganchar, por ejemplo, también esta cosita de hierro, ¿vale? Pues vamos a activar nuestro poder de la ultramano. Lo pillamos. Y ahora sería cuestión de ponerlo por aquí, ¿no? Vamos a intentar que quede recto. Por cierto, voy a hacer algo mal a propósito, más o menos, ¿vale? Yo la podría poner aquí y a lo mejor pues lo habéis puesto mal en vuestra partida o, bueno, no os gusta como queda. Simplemente si queréis enmendar un error, ¿vale? Podéis volver a utilizar esto. Marcáis lo que habéis puesto mal, le dais a la A y como podéis ver, justo en el centro abajo pone separar. Simplemente tenéis que mover de un lado a otro el joystick, ¿vale? Con eso pues se solucionaría el problema. Perfecto. Y cuando lo tengamos más o menos para el centro, lo podemos dejar ahí, ¿vale? Creo que ahora estaría bastante bien. Y ahora lo acoplamos, ¿vale? Lo vamos a acoplar. Ahí estamos. Le damos a la A, acoplar. Y ahora será cuestión de meter esta plataforma aquí y hacer como una función de tirolina. Así que pillamos la estructura en general. La dejamos y nos subimos encima. Como podéis ver, hay tiempo más que de sobras de subiros, así que no os preocupéis. Y ya pues llegaríamos a este otro lado, diremos, de la estructura. Perfecto. No sé hasta qué punto faltaría algo más, pero creo que nos habríamos pasado más o menos este primer santuario sin ningún tipo de problemita. Así que vamos a asegurarnos. Y como siempre, gente, si os ha servido, si os ha gustado, dejad un tremendo like. Ayuda mucho. Y suscribiros para no perderos las futuras guías que estaremos subiendo todo a este canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!